Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde se aconsejí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal, mira bien lo que hay Allí mil cosas voy a hacer Soy como un haz de luz que lejos va Y nunca ya podrá volver a entrar Un horizonte a descubrir Un mundo para ti, para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti, para los dos Para ti y mí Para los dos Llévame A donde sueñes Tú Tú ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bravo!